Muy buenas noches, amigas y amigos que nos acompañan aquí en este majestuoso lugar en la capital sonorense aquí en la ciudad de Hermosillo en Villa Toscana un lugar maravilloso y obviamente para llevar hasta sus hogares y aquí los que están en vivo disfrutando de esta gran fiesta el tradicional Baile Ganadero 2014 Misael, un gusto estar aquí compartiendo micrófono contigo De igual manera Maru, buenas noches buenas noches a todos ustedes y bueno, el día de hoy vamos a conocer a las 40 embajadoras de las diferentes asociaciones locales ganaderas reunidas precisamente en esta noche tan especial un clima estupendo y enmarcados con una noche sensacional de bastante emoción desde la capital de Sonora para el mundo Oye, vaya que nos está privilegiando el clima y casi casi la mitad de la primavera, ¿verdad? Así es, digo, tenemos un clima sensacional y lo más importante que se combina hay una fusión bien interesante entre el clima, la noche y esto que es verdaderamente una fiesta que nos llena también de muchísima identidad a nosotros los sonorenses y sobre todo a esas muchachas guapas las 40 embajadoras de las diferentes localidades Así sí es, de verdad que estamos de plácemes porque son 40 embajadoras representantes de las diferentes asociaciones ganaderas locales y ahorita, en un momentito más las van a conocer de una en una Antes, ¿qué te parece si presentamos a las autoridades que nos acompañan en este magno evento, Misael? Así es, nos acompaña como parte de la autoridad el ingeniero Luis Sierra Maldonado el expresidente del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Sonora Gracias por acompañarnos presente también en esta gran fiesta agradecemos su presencia al licenciado Ernesto Salazar Torres él es secretario del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Sonora De igual manera, agradecemos la presencia del contador público Adalberto Maldonado Pérez Tejeda él es tesorero del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Sonora Gracias, ustedes son nuestros invitados especiales todos los presentes aquí y ustedes también televidentes que nos ven por medio también de las redes sociales en todo el mundo por televisión abierta en el canal 6 y en el 241 de cable por Telemax así es, de igual manera la transmisión la pueden seguir totalmente en vivo por internet en el triple W punto telemax punto com punto MX en esta noche donde bueno los nervios tampoco pueden faltar y no solamente de las embajadoras Maru sino también de la gente que los viene a apoyar porque viene la familia, vienen los amigos de diferentes municipios de nuestro estado nuestro bello estado de Sonora también Ay, cuenta el galavilla de verdad cuanta emoción como nunca se ha mostrado y lo hemos visto desde el coctel de inicio de bienvenida de todas las chicas las 40 bellísimas embajadoras que partieron después ahí de conocerse previo a varias actividades que ya habían tenido a la manifestación que también fue única increíble Así es, muchísima gente reunida precisamente para ver ese colorido para ver lo que viene en la Expo Gang que recientemente pues fue inaugurada y lo más importante para ser parte de esta fiesta de mucha identidad sonorense Definitivamente y la Expo viene más ganadera que nunca es la fiesta para todos y esta es la gran tradicional fiesta de todos los ganaderos de esa manera empezamos prácticamente un mes de celebración Así es, un mes y lo que falta Bien, Maru además está con nosotros las reinas y princesas entrantes y salientes de este evento y con eso vamos a iniciar para ir aderezando esta noche esta noche de fin de semana esta noche de fiesta Oye, ellas han preparado porque han trabajado intensamente han preparado un opening maravilloso para lucirse y que empiece la fiesta ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Música